Esta mañana, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, envió a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto para reducir el IVA al 8% en la zona fronteriza con Estados Unidos y en el estado de Quintana Roo. Se trata de uno de los 25 proyectos prioritarios del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Con esta iniciativa se reformaría el artículo segundo de la Ley del Impuesto de Valor Agregado. Política morena en el Senado presenta iniciativa de reforma a Ley de Aguas. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 8% a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza, se lee en la Gaceta Parlamentaria. Esa tasa también aplicará para la importación de bienes y servicios, mientras que la enajenación de inmuebles se calculará en el 16%. Cabe señalar que el proyecto de ley fue presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, PAN, quien reconoce que el gobierno del presidente constitucional Enrique Peña Nieto fue duramente castigado el 1 de julio de 2018 y se reconfigura una nueva realidad para México.